Antonio González, encantado, bienvenido. No es la primera vez que nos encontramos en este Salón Noble. Un placer encontrarnos de nuevo. Bienvenida a la primera Teniente de Alcalde también, que está con nosotros. Consejera Isabel, encantado que también tengamos la oportunidad juntos de poder trasladar lo que lleva el área de gestión del medio natural, pues avances en proyectos y en iniciativas en nuestra isla, que llevaban tiempo y expectativas generadas durante mucho tiempo y que poco a poco van avanzando. Hoy queríamos hablarles de la reapertura del camino del Barranco de Masca y queríamos aprovechar también la oportunidad de que nos encontramos juntos, tanto la representación del Ayuntamiento como la del Cabildo, para hablar de otras iniciativas, unas que se están cumpliendo, como es la reapertura del Barranco, donde se ha hecho un trabajo bastante intenso. Ahora tendrá la oportunidad la consejera de poderlo explicar mejor que yo. Pero esa actuación exclusiva no sería suficiente si no dispusieramos de un embarcadero adecuado al final del trayecto en el mar. Saben que hemos tenido dificultades con este asunto. El embarcadero en su día se nos dio autorización para que pudiera ser utilizado en tanto se realizaban las obras de mejora del Barranco. Una vez finalizadas las mejoras, pues ya no se podía utilizar para el tránsito de personas. Pero entendemos que es esencial el poder dotar a esta zona de una zona adecuada, un embarcadero. Y el Cabildo de Tenerife ha querido invertir y tenemos un proyecto ya redactado y la financiación para poder realizar ese embarcadero. En este asunto era imprescindible la colaboración del Ayuntamiento con el que hemos estado trabajando y si tenemos oportunidad también les comentaremos este asunto. Estamos lógicamente pendientes de cuestiones puramente administrativas, en este caso tanto el Ayuntamiento como el Cabildo, de firmar un convenio. Pero lo importante de este asunto es que no nos quedamos solo con el barranco, con el acondicionamiento del barranco y con establecer unos nuevos modos de uso que ahora también les explicará la consejera. Se va a cambiar el sistema, no se va a poder ir por libre a ese barranco, tendremos que ordenarlo de otra forma. Pero el siguiente paso que es el del embarcadero, como digo, en este momento estamos gestionando tanto el Ayuntamiento como el Cabildo, un acuerdo para poder construir ese embarcadero, un embarcadero completamente nuevo. El Cabildo va a poner la financiación, el proyecto, necesitamos lógicamente el acuerdo del Ayuntamiento que luego será el que se hará responsable de la gestión de esas instalaciones y le cederemos la obra al Ayuntamiento. De igual manera nos parece fundamental el buscar alternativas para hacer más accesible todo lo que tiene que ver con el territorio de la Isla Baja y por eso nosotros estamos trabajando también de manos del Ayuntamiento para impulsar un embarcadero en Punta de Teno, porque nos gustaría pensar que se pueda acceder a la Isla Baja no solo por carretera, sino que podamos tener una conexión con la Isla Baja y el sur a través del mar. Y para eso también, por lo tanto, sería necesario un segundo embarcadero en Punta de Teno. Hemos estado durante estos últimos tiempos en negociaciones con el Ayuntamiento para ir perfilando qué tipo de proyecto queríamos para esa zona, un proyecto que fuera respetuoso con ese espacio, que evitase ocupar suelos por indicación del propio Ayuntamiento que no sean estrictamente necesarios, pero entendemos que esa comunicación de Punta de Teno, Masca, Los Gigantes o Zona Sur en general, puede dar una alternativa, lógicamente, no para grandes embarcaciones, pero sí podría dar una alternativa de actividad económica, de actividades de ocio para toda esta zona. Tenemos también obras que ya se han iniciado, no estamos presentando proyectos de futuro, sino proyectos y obras que se han iniciado, el caso de la pasarela en El Turrón, La Piedra. Es una obra importante esa pasarela, es un millón trescientos mil euros. Y ahora lo comentará también la consejera. Y como saben también, en cuanto al acceso a Masca, que es el asunto principal de hoy, pues también les daremos cuenta de cómo va a ser la gestión de ese entorno, tanto en cuanto a las reservas, al uso del espacio, como a la disponibilidad de aparcamientos, que es una de las solicitudes que nos hacía en su momento el ayuntamiento, que era esencial que tuviéramos un lugar donde se pudieran aparcar vehículos para evitar las complicaciones derivadas de la acolmatación de tráfico y coches en la zona. Pues con todas estas iniciativas que tienen que ver con el barranco de Masca, pero que van, como pueden comprobar, mucho más allá, es por lo que queríamos trasladarles hoy algunas, yo creo que muy buenas noticias, porque se terminan obras, se van a poner en marcha la apertura ya de estas zonas y otras ya están o ejecutándose o en vías de poner en marcha. No me quiero extender más, creo que queríamos presentar un vídeo. Isabel, ¿quieres intervenir tú? Y luego la alcalde. Gracias, presidente. Gracias, Antonio, concejala, por estar hoy acompañándonos. Gracias a los medios de comunicación. Es la presentación hoy de un proyecto importante. Y, bueno, queríamos pasar un vídeo antes de darle la palabra al señor alcalde del municipio de Buenavista, don Antonio, para que, bueno, empezar a promocionar este enclave con otra filosofía distinta y que va también a ser punta de lanza de las políticas que vamos a llevar en la isla de Tenerife con respecto a los espacios naturales y su conservación. Así que adelante con el vídeo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Buenas tardes ya a todos y todas. Gracias, presidente. Gracias, consejera. Gracias, Ángeles, también. Primera Teniente Alcalde y Consejala de Turismo del Ayuntamiento de Buenavista del Norte. Para nosotros, desde el Ayuntamiento de Buenavista, para el pueblo de Buenavista, hoy es un día de enorme alegría el poder anunciar esta apertura de este camino tan emblemático, de una de nuestras atracciones turísticas, ese turismo en la naturaleza, que durante tanto tiempo ha estado cerrado porque se ha estado actuando sobre él. Yo creo que ya la consejera decía que es un primer paso en la recuperación de una atracción, pero también en una forma diferente de gestionarla y una forma diferente de disfrutarla. Ese turismo en la naturaleza tiene que ser entendida de una manera… Nosotros entendemos que es diferente a lo que se venía haciendo hasta el año 2018. Yo creo que esa aportación a la seguridad va a mejorar muchísimo lo que es la visita al barranco y va a mejorar muchísimo también lo que es la visita o la percepción de esa visita al municipio de Buenavista. Nosotros desde el Ayuntamiento queríamos agradecer al Cabildo, no solamente por la implicación y por la decisión desde un primer momento de su presidente, por supuesto del equipo de gobierno, la consejera, sino también de todo el personal técnico que han estado mano a mano siempre en el trabajo con el Ayuntamiento y que siempre han contado también con… que siempre nosotros hemos encontrado siempre el entendimiento de que era importantísimo que este trabajo que se estaba llevando a cabo se llevara a buen puerto. Entonces, nosotros desde el Ayuntamiento también queríamos agradecerlo. Para nosotros es una oportunidad desde el municipio. En estos días, por casualidad, hemos asistido a un… o por lo menos en redes sociales, se ha asistido a cierto debate sobre si Masca significaba norte o significaba sur. Nosotros siempre hemos tenido claro que Masca es una de las joyas de la corona de nuestro municipio y que desde nuestro municipio teníamos que poner todas las herramientas posibles y todas las políticas encima de la mesa para que ese desarrollo, ese flujo tan importante de visitantes que tiene el caserío y que tiene el barranco supusiera también un desarrollo para Buenavista del Norte y para toda la comarca de Auta y Isla Baja. Yo creo que eso también es un pensamiento que compartimos con el presidente que también desde el primer momento supo entender perfectamente esa necesidad. Y esta apertura del barranco yo creo que supone esa oportunidad de empezar a que ese flujo de visitantes se equilibre no tanto hacia el sur, sino que también nosotros desde la Isla Baja empecemos también a notar ese incremento de visitantes hacia esa parte norte de la isla. Ya el presidente lo ha nombrado. Yo creo que esa inversión, ese poner los ojos en punta de teno, en arreglar ese embarcadero sin perder lo maravilloso que tiene ese lugar, la sensibilidad que tiene ese lugar como punta de teno, pues sí nos va a dotar de esa infraestructura tan necesaria para que las personas que decidan bajar el barranco y que decidan visitar Masca, pues que puedan tener también una salida hacia la parte norte y puedan descubrir todo el maravilloso macizo de teno que, bueno, que se disfruta también hacia el norte y no solo hacia el sur. Y por lo tanto, nosotros vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando en que ese trabajo que todavía queda pendiente, ese convenio, recoja medidas activas para propiciar que los visitantes que bajan de ese barranco puedan también irse para salir hacia Buenavista del Norte. Del barranco, pues del embarcadero, pues queda pendiente eso, los últimos flecos. Yo creo que cuando hay entendimiento, pues lo único que queda es firmar ese convenio, firmarlo. Yo creo que el Cabildo también ha puesto la ficha financiera y nosotros, por supuesto, estaremos encantados en el momento en que esa obra se lleve a cabo de recibirla y trabajarla de manera conjunta, pues por esto que el Cabildo será el encargado de gestionar el barranco, nosotros el embarcadero. Y al final este va a ser un buen ejemplo de que las administraciones trabajando juntas, pues siempre va a ser mejor para el ciudadano y la ciudadana. Nada más. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Pues no nos queda otra desde el Cabildo que agradecer al ayuntamiento, agradecer a Antonio, a su alcalde, la permanente colaboración que nos permite, pues eso, no solo hablar de proyectos que se ponen en marcha, sino otros que ya estamos elaborando. Y es verdad que es necesario esa conexión norte-sur, que decía, si es norte o es sur. Yo creo que lo importante es que estemos conectados. Hablamos de un cierre de anillo insular de carreteras, pero yo creo que la posibilidad de que para muchos se pueda descubrir la Isla Baja, se pueda descubrir también Buenavista, es importante. Y estos dos embarcaderos que son, pues una intervención que no es de una gran infraestructura, pero sí que puede ser unas instalaciones que den a conocer no solo los visitantes que vienen de fuera, sino incluso los propios tinerfeños y tinerfeñas, esa parte maravillosa de la isla, creo que es una oportunidad para conocer nuestra tierra, una oportunidad para generar economía y al mismo tiempo haciéndolo de una manera que por encima de todo, y en eso coincidimos ayuntamiento y Cabildo, sea absolutamente respetuosa con el entorno. De ahí que la propuesta que estamos haciendo para el barranco es una propuesta que no solo ha venido a mejorar o a limpiar el barranco, no ha sido mucho más que eso. Es un trabajo de señalización, es un trabajo de garantizar la seguridad, de mejorar los senderos, de facilitar el tránsito de las personas y de sobre todo que se pueda respetar un entorno de flora y de fauna que es absolutamente singular. Nuestra intención, como digo, es ponerla en marcha, vamos a iniciarlo, a pesar de que todavía no tengamos embarcadero, pero nos parece que ya no podemos tener más tiempo esto cerrado, tenemos ya todo el servicio preparado, las infraestructuras telemáticas para que se puedan hacer las reservas y por lo tanto será desde ya que empezaremos con este servicio. No sé si la consejera quiere comentar algo más al respecto y si no, pues, te parecía, luego das turno de palabra. Lo comentas si quieres, me gustaría, creo que es interesante comentar. Sí, presidente, gracias. Yo les hablaré un poco de cómo ha sido la obra de Masca, muy compleja. Quería también hacer, bueno, pues, una breve introducción antes de explicarle de cómo va a ser el sistema de regulación del barranco de Masca. Es una nueva filosofía, como decía antes, ¿no?, de gestión en nuestra relación con el medio natural de la isla. Este barranco es uno de los parajes naturales más importantes de Canarias, con un nivel de visitantes de casi un millón de personas, de las cuales 100.000 accedían al barranco en las mejores épocas de entrada de turismo en Tenerife. Dada la siniestralidad que presentaban los últimos años y tras el cierre del embarcadero por parte del Ayuntamiento de Buenavista, aquí quiero también hacer una especial mención a la exalcaldesa de Buenavista, que fue muy valiente cerrando el embarcadero cuando la seguridad no estaba garantizada porque fue difícil dar ese paso y ella, pues, tuvo esa habilidad de adelantarse a que ocurrieran mayores accidentes, ¿no? En este caso, y una vez ya cerrado el barranco, pues, el Cabildo ha tomado las riendas para elaborar la realización de una obra que dotara al sendero de la debida seguridad y protección para los visitantes y también de una regulación que permita la conservación de las especies naturales, como comentaba el presidente, algunas de ellas en peligro de extinción como el Águila Pescadora. Nuestro objetivo es que el desarrollo que produce este gran proyecto sea sostenible y redunde en la preservación de los caseríos de masca para mejorar el paisaje, el espacio agrario y la habitabilidad de esta joya de la naturaleza. Para lograrlo, es imprescindible regular la movilidad de los visitantes que quieren hacer el camino parcialmente o en su totalidad, acudiendo solo en transporte público desde los municipios de Buenavista o Santiago del Teide y regulando la entrada mediante un sistema web de reserva de tickets que permitirá controlar también la capacidad de carga. Muy importante este concepto para que el barranco, como decía, sea sostenible y organizar los grupos de manera segura y con las medidas sanitarias que correspondan. El proyecto ha tenido un coste aproximado de más de un millón de euros. Nosotros, como saben los tinerfeños y tenerfeñas, estamos hablando de una obra que ha sido muy compleja. Vaya por delante el agradecimiento al equipo técnico y a los trabajadores que lo hacían en unas condiciones, trabajaban en unas condiciones desde luego nada agradables, con mucho calor y con una complejidad que todos a la vista están. Hemos tardado casi dos años en terminar estas obras y hoy por fin podemos presentar tanto los trabajos ejecutados como su sistema de visita, que va a generar además más de ocho puestos de trabajo, de entrada, de trabajo permanente, cooperando entre todos y todas para lograr que este enclave se conserve en óptimas condiciones, dada su fragilidad y su condición de parque rural, cuyos habitantes atesoran el reconocimiento de bien de interés cultural y constituye un orgullo para la isla de Tenerife. Por último, agradecer también a los vecinos y vecinas su colaboración y paciencia durante este proceso. Si les parece, pasamos ahora a ver una pequeña presentación donde se ve más claramente cómo se ha transcurrido la hora. Bueno, aquí vemos ya el presupuesto, que como les decía, es casi de más de un millón de euros. Por un lado, invertimos en la rehabilitación del camino, del sendero. Bueno, camino, correctamente llamado camino. Y también en el centro de visitantes. Ahí ven las cuantías que se han invertido en un lado y en el otro. Las líneas de trabajo. Las líneas de trabajo estaban establecidas conforme a las carencias que tenía el propio barranco y que hacían que la manera de bajar al barranco fuera desordenada y peligrosa. Y desde luego nada tranquila. Por tanto, empezamos reformando el centro de visitantes de Masca, dotándolo de manera adecuada de todos los elementos necesarios para que la visita sea segura y con mucha información. También pusimos señal ética que mejora la seguridad. ¿Por qué? Porque hay lugares dentro del cauce del barranco que no tenían cobertura de móvil. Entonces, pues ahí vamos indicando cuando la persona que va caminando por el camino no tiene cobertura. Por tanto, tiene que estar avisado también debidamente. También hemos instalado tres puntos a lo largo del barranco. Uno está al principio, al inicio, otro está a la mitad del camino y otro al final abajo en la playa. Estos puntos son de control y de vigilancia y hay ahí personas que estarán controlando la correcta visita del barranco de Masca. Después creamos la plataforma de la reserva para poder acceder al barranco de manera controlada y con un ticket. Y también hemos mejorado el sistema de comunicaciones con respecto a lo que les decía antes. Como el barranco hay lugares en los que no hay cobertura, hemos montado un sistema más complejo de comunicaciones, un sistema tetra, donde los trabajadores que están prestando el servicio de vigilancia y control tendrán unas emisoras y estarán siempre comunicados entre ellos para asegurar el bienestar y la salud de las personas que estén transitando por el barranco. Vamos ahora a ver un poco, pues bueno, los trabajos realizados en el barranco fueron muchos. Se quitó la flora exótica, se mejoraron los accesos, se hizo instalación de placas. La complejidad que tenían estos trabajos era que había que entrar los materiales por barco y los trabajadores también tenían que llegar en barco para poder hacer los trabajos. Hicimos una pavimentación con materiales tradicionales y unos escalonados también, mezclados con madera y tallado, respetando y mimetizando siempre de manera que la intervención en el barranco fuera mínima, lo más naturalizada posible, pero que garantizara la seguridad. Aquí podemos ver ya el centro de visitantes, cómo estaba antes y esta era la situación y ahora ya lo vemos cómo quedó ahora, ¿no? Vean ahí los elementos expositivos, hay una pequeña exposición donde se puede ver la geomorfología del barranco, los valores naturales que tiene y, bueno, es un sitio que, con la colaboración de Infotenes, es una oficina diseñada dentro de cómo son todas las oficinas de turismo de Tenerife y, bueno, pues como pueden ver, ha ganado en calidad y, desde luego, el visitante va a tener una información completa y detallada y cómoda, ¿no? Aquí podemos ver, pues, cómo, en qué consistieron esos trabajos de escalonado, complejos, ¿no? De madera, piedra, barandillas para aliviar la zona de caída y vean ahí cómo se han rematado también algunos agujeros que habían en el camino y, bueno, pues todos esos muros de piedra seca que también, pues, fue costoso y, bueno, un trabajo artesanal, por llamarlo de alguna manera. Finalmente, bueno, pues tenemos previsto abrir ya de manera definitiva el sábado 27 de marzo y se va a hacer de la siguiente manera. Los horarios de acceso al barranco van a ser de 8 a 6 de la tarde y, de momento, vamos a hacer un pilotaje abriendo solo los fines de semana y los festivos. Para poder hacer la visita al barranco hay que reservar un ticket previamente en una central de reserva que hemos elaborado para ello. Acudimos al centro de visitantes con nuestro ticket y, habiendo acudido en transporte público, porque el aparcamiento en Masca es muy escaso y allí no se va a poder aparcar. Acudimos al centro de visitantes, nos informamos, nos armamos de un casco, nos validamos y podemos ya desde ahí acceder al sendero después de que nos hayan informado también de manera muy detallada de los riesgos que se corren cuando uno entra en el sendero. Si vamos a hacer esta modalidad de bajar y subir, pues ver la capacidad física de cada uno. Aquí tenemos las modalidades, solo va a haber, como notemos, embarcadero, el descenso y el ascenso. El nivel de dificultad en descenso es medio, pero caminando hacia arriba es un nivel alto. Entonces, ahí vamos a hacer una labor de información muy exhaustiva para las personas que quieran llegar solo a la mitad del barranco, pues, o a donde les convenga mejor o donde les apetezca mejor, que sepan que luego van a tener que retornar y que eso requiere también una fortaleza física. Y aquí, pues, tenemos la plataforma de reservas. Ese es el aspecto que tiene. Este es el aspecto que va a tener la plataforma para que podamos, y ahí tienen la dirección web para poder entrar en la misma y poder reservar el cupo para poder acceder. Es necesario hacer esta operación de reservar el ticket porque de otra manera no se puede acudir al barranco. Bueno, se puede ir allí y comprar el ticket in situ, pero, evidentemente, estamos controlando el que los grupos que bajan al barranco sean reducidos. Vamos a trabajar con grupos de 25 personas que van a bajar cada media hora y también garantizamos en que las empresas de turismo activos tengan su cupo y también de manera particular podemos comprar nuestro ticket. El 50% del cupo del barranco está destinado a las empresas de turismo activo y el 50% a los particulares. Y, como saben, como no está aprobada aún la tasa, el acceso ahora de momento va a ser gratuito. Se va a poder bajar y visitar y es una buena oportunidad para que los tinerfeños y tinerfeñas conozcan su barranco de masca de manera gratuita y puedan, porque más adelante está en proceso una aprobación de una tasa que sí la pondremos en marcha para que los visitantes, los turistas paguen por acceder, también los canarios con una tarifa reducida, pero que esto sirva también para prestar un servicio de calidad de esas personas que van a estar informando, vigilando y cuidando para que el camino sea cómodo y seguro. Muchas gracias. Gracias, consejera. Bien, si hay alguna pregunta, estaremos encantados en atenderla. Quería saber, buenos días, ¿cuánto cuesta el ticket para acceder a la visita del barranco? De momento va a ser gratuito. No tenemos todavía aprobada la tasa, porque la aprobación de una tasa conlleva un proceso en la administración algo largo y de momento va a ser gratuito, pero cuando esté aprobada la tasa, hemos planteado un precio de 16 euros para los turistas y visitantes que acudan de otros lugares y la mitad de precio, 8 euros, para las personas que residen en Tenerife y pues los menores serían gratuitos, ¿no? De todas maneras, no recomendamos que los niños menores de 8 años bajen el barranco porque tiene una dificultad que es delicada y, bueno, en fin, si lo hacen, desde luego lo pueden hacer, pero siempre acompañados con la persona responsable de los menores, ¿no? ¿Qué tiempo medio se puede estar en el barranco, más o menos? ¿Cuánto tiempo se podría estar en el barranco? Estamos calculando que la bajada está en torno a dos horas y media, la bajada hasta la playa. Pues puede estar en dos horas y media y la subida, evidentemente, si se llega hasta la playa, pues tres horas y media aproximadamente. Ese es el tiempo máximo. La apertura del barranco va a ser desde las ocho y media de la mañana hasta las seis de la tarde y en ese periodo las personas podrán transitar por el barranco bien en la modalidad hasta la playa o bien en la modalidad llegando solo hasta el punto medio del barranco o, si quieren, incluso en puntos anteriores al término medio del barranco, que ya la mitad es bastante avanzado, pues pueden hacerlo también. Digamos que se va a poder pasear y caminar acorde a las capacidades físicas de cada persona. ¿Y solo podrán estar 25 personas en el sendero? La bajada al sendero va a ser cada media hora bajar a un grupo de 25 personas. Esto lo hemos calculado para que se cumplan rigurosamente las medidas sanitarias, para que no haya cruces incómodos de personas ni acumulación dentro del barranco y se puedan cumplir con las medidas de COVID. El cupo del barranco será entonces de 150 personas al día de momento y hasta que superemos este pilotaje, pues iremos viendo también cómo se va desenvolviendo la actividad. Gracias. Me parece importante comentar que cuando se pregunta por cuánto cuesta, o sea, esto no va a dar beneficio. De lo que tratamos es de tener unos mínimos ingresos para poder mantener el barranco, porque habrá que seguir haciendo obras de mejora, habrá que seguir cuidando ese entorno porque va a tener un desgaste propio del uso, porque vamos a incorporar elementos de seguridad. Va a haber personas que están acompañando a los grupos y que se van a responsabilizar de cualquier incidente que se pueda producir. Está el equipo que estará en la central de reservas, que va a dar información y orientación a los que utilicen el barranco. Por lo tanto, de lo que se trata es de cubrir en parte las mejoras y los servicios que hasta ahora no habían en ese barranco y que ahora vamos a introducir, porque como digo, tiene mucho que ver con la seguridad, que es una de las obsesiones. Son numerosísimos los accidentes acaecidos en ese barranco en los últimos años. Es también el cuidado de ese entorno y es también la oportunidad de que haya personas que puedan, además, instruirnos para disfrutar mejor de ese recorrido. Es decir, va a haber personas que nos podrán informar de todos los elementos de flora y de fauna que hay en ese entorno y nos ayudarán a entender mejor ese cauce de barranco. En todo caso, ahora va a haber un periodo bastante amplio aún para que aquellos que quieran bajar gratuitamente al barranco tienen una buena oportunidad de aprovechar para disfrutarlo y ahora es un buen momento antes de que se aplique esta tasa, que como dice el presidente, es para prestar el servicio. Se calcula la tasa siempre en base a lo que cuesta la prestación del servicio de esas personas que van a estar dentro del barranco, en el centro de visitantes, informando, dotándolos de cascos, revisando que la indumentaria que llevan es adecuada. Ahora, dense cuenta que el nivel de siniestralidad de este barranco era muy elevado, básicamente porque las personas bajaban en cholas, en pantalones cortos, sin agua. El barranco requiere llevar bastante agua, bien equipado y eso lo vamos a hacer nosotros en el centro de visitantes. Nosotros vamos a proveer de un casco y vamos a revisar que la indumentaria es adecuada para evitar toda esa siniestralidad que teníamos en el pasado y también acorde a los valores naturales del barranco. O sea, que también la capacidad de carga está calculada para preservar la seguridad, pero también para preservar los valores naturales del barranco de Masca. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.